Y esta mañana también vamos a hablar sobre la prevención de abuso infantil, ya que en este mes se busca crear conciencia sobre este tema. Y ya nos acompaña Yvonne Blas, quien es defensora de víctimas de crímenes de CARE 7, y también la detective Lindsay Fernández de la policía de Tempe. Gracias a ambas por estar con nosotros. Gracias por tenernos. Y bueno, primero que nada queremos saber cómo luce ese aspecto del abuso infantil. ¿Qué le podríamos decir a nuestra comunidad para estar atentos en cómo se viven esas señales de alerta? Buenos días. Buenos días. Abuso infantil tiene diferentes formas. Puede ser físico, puede ser psicológicamente, puede ser psicó... Perdón, puede también ser con negligencia y también sexualmente. Ok, ¿hay algunas señales que las personas puedan estar alerta y acercarse ya para hacer un reporte? Cuando nuestra comunidad vea moretones, vea infracciones o un menor de edad, también les puede dar este reporte que está pasando algo en su hogar. Ok. Y por ejemplo, Yvonne, ¿cuáles serían esas consecuencias que estaríamos viendo ante un caso de abuso infantil? Para un niño que esté pasando por eso puede afectarles en muchas formas de cómo salen adelante, de cómo estudian, cómo se comportan, cosas así. Pero lo que tratamos de hacer es tratar de ayudar a la familia entera para provener de que siga pasando eso. Así es. Tener recursos como de si necesitan ayuda con comida o ayuda con los viles, la renta, buscando un lugar donde vivir, podemos ayudarles en eso también. Así es. Y sabemos que CARE 7 y junto con la policía de Tempí están trabajando en conjunto precisamente para llevar más recursos a la comunidad. ¿Cuál es el mensaje que buscan enviar? Sobre todo porque nuestra comunidad latina muchas veces tiene miedo de reportar estas circunstancias, detective. Ah, le pedimos a la comunidad que por favor confíe en el proceso y que por favor el departamento lo que quiere asegurar es que los menores de edad estén seguros. Que por favor tomen la oportunidad de hacer el reporte. Le pedimos a la comunidad que si es una emergencia que por favor marquen al 911. Y si no llega a ser una emergencia, el número que nuestra comunidad puede marcar es al 480-350-8311. Así es. Y también sabemos que CARE 7 está junto con las familias en todo momento, ¿correcto? Sí. Desde el principio cuando hacen el reporte nosotros podemos estar ahí para apoyar a la familia en haciendo el reporte y todo el proceso. Si acaso hay personas que tienen miedo por algún estatus legal, ¿qué mensaje les gustaría enviarles para prevenir estas situaciones de abuso? El mensaje que le gustaría decir del departamento de Tempía, nuestra comunidad, que por favor no tengan miedo. Nosotros no estamos interesados en ningún estatus inmigratorio o cualquier cosa. Sí, estamos aquí para nuestra comunidad, para ayudar a las víctimas y para asegurarlos que podamos hacer una investigación que pueda llegar hasta la final. Así es. Y nada más, dígame, ¿Iba a agregar algo? Sí, nada más iba a decir también que para los servicios de CARE 7 tampoco necesitan tener ningún documento. Y hay unos casos que nosotros podemos ayudar hasta aplicar para algunas visas que tal vez califiquen. Y ese proceso también lo llevarían a cabo ustedes. Sí. Perfecto. Entonces, siempre va a ser con la asesoría de personas expertas acompañando en todo el proceso. Todo el proceso. Muy bien, detective, y ya para crear una mayor conciencia, de repente nosotros no nos imaginamos la gravedad de lo que se vive allá afuera, con su experiencia. ¿Cuál fuera el llamado que le dijera a las personas sobre lo que a usted le ha tocado ver con este tipo de casos? Me gustaría decirle a la comunidad que por favor no tengan miedo de hacer un reporte, porque es algo que sí está pasando en nuestra comunidad. Y estas situaciones pueden pasar en todas las familias. Y por favor, que tengan, los den la oportunidad de investigar el caso y asegurarlos que esa familia esté segura y poder conectarlos con recursos también. Así es. Muchísimas gracias a ambas por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, los recursos también los vamos a compartir. Está apareciendo en pantalla esa línea de ayuda. Y por supuesto, también para que usted se acerque a las autoridades, no tengan miedo, ya lo escuchó. Vamos a prevenir estos casos de abuso infantil para que ya no ocurran. Gracias a las dos. Gracias. Y bueno, la invitación para que ustedes sigan con nosotros. Vamos a ir a conocer las condiciones del tiempo contigo.